Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por atender la invitación. Este es un espacio creado por la agremisión femenina de BRAS, FEMBRAS Colombia, a la cual pertenecen alrededor de 100 mujeres, no solo de Colombia, sino de otros países de Latinoamérica. Les vamos a pedir que para el día de hoy los que puedan activar su video estaría muy bien y silenciamos todos los micrófonos. Entonces, la idea es que para los que tengan preguntas van a poder interactuar en medio de la conversación, pero vamos a manejarlo de la siguiente manera. Cuando alguien tenga una pregunta, vamos a usar la opción de levantar la mano o pueden enviar un mensaje por el chat a mí directamente o lo escriben en el chat y yo les doy a saber en qué momento pueden realizar la pregunta, abrir su micrófono y realizar la pregunta. La idea de eso también es que sea un compartir, ¿no? De que todos aprendamos y compartamos nuestras opiniones. Nuestra invitada del día de hoy es la maestra Julia Bucó, trompetista francesa. Y bueno, las temáticas que se van a hablar hoy es una historia, como viajando en la historia con los instrumentos de brass. Vamos a conocer un poco de esa historia que hay detrás de lo que todos nosotros hacemos, ¿no? Y también vamos a hablar un poco de los mitos y esas realidades que hay sobre el uso de las boquillas, diferentes tipos de boquillas. La maestra Julia es trompetista natural, barroca, pero, nunca sé cómo decirlo, pero además también toca la trompeta moderna. Entonces, ella tiene esas dos experiencias y ha experimentado con las dos opciones. Entonces, creo que vamos a poder aprender bastante de ella. Así que, le damos la bienvenida a la maestra Julia. Sí. Buenos días a todos. Entonces, sí, soy francesa, soy trompetista. Entonces, estoy especializada en los instrumentos antiguos, en la práctica. Se dice como práctica informada, históricamente informada. Y sí, sigo también tocando los instrumentos modernos. Yo he parado un momento la trompeta de pistones, si bemol y do, como conocemos, para enfocarme y después regrese a tocar todos los instrumentos. Y el hecho de trabajar los instrumentos antiguos me ha aportado mucho también en mi práctica de trompeta moderna. Entonces, ¿ya empezamos? Sí, yo creería que sí, podremos empezar de una vez. Listo. Entonces, hoy vamos a viajar un poco. Hacer un viaje largo. Entonces, hablar en este orden de la historia de la trompeta, después de la historia del cordón, después del trombón y después del tuba. Como la tuba es más reciente, lo que voy a hacer es que yo hablaré también de los instrumentos de bajo que había antes. Listo. Primero, la trompeta, entonces. Y como no he dicho, Diana, si hay preguntas, por favor, escriben en el chat y levanta la mano. No hay preguntas estúpidas. Eso no existe. Entonces, realmente, que se sienten libres de preguntas. También, como soy francesa, mi español no es perfecto así. Que si hay algo que no me entienden, por favor, me lo dicen en el chat. Si yo puedo repetir o utilizar palabras más correctas, lo haré. Entonces, bueno, soplar en un instrumento es algo que hacemos desde siglos y siglos y siglos y siglos. Empezamos con cuernos y coquillaje también. Bien. Y después, desde la antigüedad, en Egipto, en todo el mundo. Entonces, trompeta, voy a compartir unas imágenes con ustedes. Entonces, aquí tenemos una trompeta, podemos decir, como derecho, derecha, que es de cuatro siglos antes de Jesucriste. Y aquí tenemos algo a mí que me encanta, que se llama el kármix. Eso es un instrumento celta. Y yo hablaré un poco más de eso con los cornos. Pero entonces, es un tubo así, o mucho más grande, así y con la cabeza del animal. Y se puede hacer más o menos una nota o dos, depende. Y eso fue en el campo de batalla, para dar señales, órdenes. Y la cabeza también ayuda a dar miedo al enemigo. Primero, la trompeta es un instrumento de bajo, sí, es un instrumento grave. Y entonces, sí, hasta el siglo XVI es un instrumento grave. Más nos acercamos, entonces, del siglo XVI tenemos notas, dos solo, más o menos, al principio. La forma también va a evolucionar, porque podemos hacer codos después. Entonces, podemos hacer esta trompeta en S. que la primera ilustración de este tipo es de 1397. Y entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos hacer que tiene esta forma después. Y después, agregamos una barra, que llamamos sencilla, que va a ser aquí, adentro del tubo de la boquilla. Y es todo el instrumento que vamos a mover. Eso es cerca de 1500. Y así, voy a hacer escuchar. Oh, aquí te pago. Hacer escuchar. ¡Gracias! 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 Entonces, como pueden ver, con la barra ganamos notas. Entonces, es todo el cuerpo del instrumento que se mueve. Lo que podemos ver también en este video es, ok, ¿con quién tocan las trompetas en este momento? Entonces son más como cosas de fiestas con los instrumentos con la trompeta de garafe, bombardes, hacen un ruido muy fuerte. Entonces hay esos ensambles o también después podemos ver trompeta en timpanis. Y se queda aún la función militar para dar señales. También en este momento empezamos a tener diferentes tonos en los diferentes países porque, claro, si todas las trompetas tienen el mismo tono, es más difícil de saber si el orden es para nosotros o para la gente de la frente. Y también utilizamos la trompeta entonces para fiestas, eventos importantes de la ciudad o de, no sé cómo se dice, por ejemplo en Alemania cada ciudad tiene como un principio. Y en Europa del Este, entonces lo que llamamos ahora Alemania, pero no fue Alemania, fue grupos. Y todos los países del Este tenemos lo que llamamos los Pfeiffer, que tiene realmente una función muy importante. Porque, sí, advertencia, hay alguien que viene, entonces una persona importante, pero también un enemigo. Y entonces hay esta historia de 1241 en Cracovia, ya yo he hablado de eso en otra entrevista, pero esta historia me parece genial, que es realmente un testigo de la época. Que entonces en Cracovia, que entonces en Cracovia, en 1241, el Tach Pfeiffer estaba en la torre de la iglesia porque él fue el punto de vista, el más alto para ver. Y entonces el trompetista ha visto que alguien le milla. ¿Y qué pasó? Empezó a dar el señal, pero el man no podía terminar porque ha tomado una flecha en la garganta. Así que se paró. Y hasta hoy, en Cracovia, siguen tocando así el señal a unas horas del día, pero también se paran a este momento. Bueno, con la trompeta de barra, sí tenemos realmente más notas, pero también lo que pasa es que los trompetistas empezan a hacer como sonatas improvisadas en grupo de trompeta. Y empiezan a buscar más y más cosas que hacer. Entonces, antes tocamos como un poco relajados así y tocamos grave, pero personas como Vendinelli o Fantini, que son de Italia, empezaron a buscar otras cosas. También en la forma de la boquilla, porque al principio la boquilla hacía parte del instrumento, ella es algo, no vamos a elegir, no, así es. Y entonces, empezaron a buscar también algo para ir más arriba y tener más notas. Entonces, en 1600 más o menos, no es como del día a otro que se cambia todo, pero empezamos a ver muchos cambios. Y entonces, sí, es el momento que la trompeta empieza a hacer un instrumento de orquesta. Entonces, condición, ah, sí hay algo que no he dicho. Entonces, con las notas que ganamos, voy a mostrar el rango, entonces, porque antes teníamos dos ondo grave. Y después, entonces, tenemos la trompeta de vara, la evolución del instrumento, podemos ver la boquilla, que es diferente. Es una boquilla aquí que no tiene realmente una cola y que se pone directamente el instrumento, como un, no sé, un centímetro más o menos. Y la forma del pabellón es así. Hay unos como Vendiléni que fueron como muy creativos. Así tenemos esta trompeta de esta forma increíble para mí. Realmente nunca la he tocado, pero no sé cómo se toma bien. Y ya, tenemos este rango de notas. Bueno, la afinación no es perfecta. Tenemos este si bemol, que es el armónico siete, que es un poco baja. El la y este si bemol también. Y este fa es un poco más, es más entre fa y fa sostenido, la verdad. Y, entonces, esos son los armónicos naturales. Es por eso que se llama la trompeta natural. Y porque no hay sistema como pistones o diáles para agregar otras notas. Son solamente los armónicos naturales. Así que, por ejemplo, este trompeta también es un trompeta, una trompeta a la roca. Voy a quitar eso. Esto también es una trompeta a la roca. Tenemos este, que yo he mostrado un poco antes. Es más o menos lo mismo, es solo que aquí hay un retorno... Y así le parece más corta, pero es más o menos el mismo instrumento. Este es una copia de 1746, entonces, no como final de la época barroca. Fue hecha en Alemania y su tono es re 415, como re bemol. Tenemos unas de re 440, entonces, re normal. Pero podemos agregar estos bichitos con tonos, que llaman crux en inglés. Crux up. Que ponemos aquí, en el tubo de la boquilla. Y tenemos esta trompeta en 2-4-15. Tenemos más pequeñas para bajar solamente de un semitono. Y este es para bajar de un tono. Bueno, entonces. Sí, este es en 2-4-40. El si bemol si es un poco bajo. Después debemos corregirlos, pero yo trato de no corregirlo para mostrar realmente el color. El fa es... Bueno, lo corrijo un poco de manera automática, pero podemos ver que hay algo en el timbre que cambia también. Bueno, aquí tenemos huecos. Esto va con la fruta. Así son más afinadas. Lanzas con nuestra oreja, ¿no? Moderna. Pero la cosa es que los huecos no son realmente históricos. De lo que sé, yo, y yo soy profesora, no hemos encontrado trompeta así. Esto, con este retorno como así, es más como una inversión del siglo XX. Porque cuando empezamos a tocar los instrumentos antiguos, lo que pasó es que fue muy difícil. Y también no teníamos como la técnica de todo lo que sabíamos en 1960 y 70, como ahora lo sabemos. Pero entonces los huecos no son históricos, pero va a ayudar un montón para la afinación. Tocar sin huecos es un trabajo también que yo hago, pero no soy la única, por supuesto. Y entonces vamos a escuchar un amigo mío, que es de Suiza, que se llama Jürgen Zimmermann, y que él toca sin huecos únicamente, porque es la cosa histórica. Entonces... ¿Vale? Sí, viene el trompeto. No sé, me gustaría que escriban en el chat lo que piensan de eso, si para ustedes es realmente algo muy desagradable escuchar esta cosa que puede ser un poco desafinada o no. Porque realmente en este momento es un tema como a muchos trompetistas nos gustaría tocar más sin huecos, pero claro, ahí este color, pero también este color un poco desafinada hace parte del instrumento. Claro, tocar sin huecos es que es muy afinado y todo, pero para mí perdemos un poco. Entonces, no sé, si pueden escribir un poco en el chat, en el Zoom, lo que piensan de eso. Si es muy desagrada para ustedes o si... Sí, ah, Emily dice, es más importante pensar más en la música que en la afinación. Sí, estoy realmente de acuerdo. Claro, claro que no podemos dejar que se desvane en todos sentidos y en todos lados, pero sí, para mí hay algo que me gustaría que hablamos más con el público, porque claro, hay un montón ahora de orquestas que son como históricos, pero no aceptan que los trompetistas tocan sin huecos. Daniela, es agradable, suena todo natural, sonido real. Sí, estoy muy de acuerdo. Y podemos ver que entonces el sonido es muy rondido, es muy rondido, menos... También el instrumento, entonces, es como dos veces más largo, más o menos, que la trompeta moderna. Entonces, es menos como directo de una manera clara. Podemos hacer sonidos rondidos con el instrumento moderno, no voy a decir eso, pero claro, eso cambia. Es impresionante el sonido. Sí, ¿no? Lo que me gusta también en la maneja de tocar de Julián, de Julián, es que es muy flexible. Sonido. Es interesante escuchar las órdenes del sonido del instrumento. Esto no es correcto, solo es cuestión de habituarse al sonido teniendo en cuenta el contexto histórico. Sí, a gusto. Es diferente, pero a verdad nos traslada a otro momento. Sí, es un viaje realmente que hacemos hoy. Entonces, bueno, ¿dónde? Lo que podemos ver... Voy a volver con... Con las imágenes. La afinación es entonces, esa era diferente de hoy, que es 440. Sí, Luis. Ya voy. Montro una imagen y voy a contestar a las preguntas. Ok. Bueno, lo que podemos ver es la forma del pabellón, que está cambiado más y más, que se abre. Aquí tenemos trompetas ingleses, entonces es un poco diferente. Así es más como de Alemania y como instrumentos de príncipes y reyes, entonces, claro, hay una bandera. A mí me gusta mucho este de... Creo que este es de Lisboa. Y aquí tenemos... Aquí tenemos entonces ingleses. Lo que podemos ver aquí son las pomes. Poma en francés es monzana, pero alguien me ha dicho que se dice pomes, entonces en español también. Y aquí podemos ver que el tubo pasa directamente en la pom. Y lo... ¿Por qué tenemos eso? No es solamente... Bueno, hay la cosa de ornamentación, claro, como podemos ver aquí, que hicieron en los pabellones muchas cosas para hornear. Pero también es cosas de equilibrio. Es cosas de equilibrio. Bueno, por ejemplo, aquí en este no hay la boquilla. Y entonces pueden ver que al central no hay punto de equilibrio. Si pongo una boquilla, bueno, entonces tenemos un punto de equilibrio. Entonces, el pom también es para equilibrar eso. Entonces, tenemos unas preguntas. La afinación a esta época, muy interesante esta pregunta. Bueno, no había como la globalización mundialización como tenemos hoy, que más o menos las orquestas tocan afinado como 442, 43, 41, 44. A ese momento no hay todo eso, entonces cada país y cada ciudad de una manera tiene su afinación. Entonces, por ejemplo, en francés somos más del 400. Es más o menos un tono más abajo. En Italia tenemos 415, que entonces es un tono más abajo, pero también tenemos 440. En Alemania hay unos lugares que tenemos 465, que es entonces un semitono más arriba que lo que tocamos ahora. Entonces, son solamente normas. Y entonces, con el tiempo, todo eso se unió sobre 440. Por ejemplo, también tocamos mucho la música clásica. Entonces, clásica no, en género clásica en general. Tenemos la época barroca de 1600 a 1750, y después tenemos la época clásica. Y así tenemos 430. En ese entonces se habla de la afinación de 432. Sí, 430 es más de la época clásica. Pero también en Viena creo que fue un poco más como 438. Después no es afinación natural, es afinación de cada norma. Entonces, también cuando hay unos, bueno, viajábamos un poco menos a este momento, pero cuando un músico viajaba, a veces estaba como, supera. Entonces, hoy con el instrumento que tengo, porque claro, no fue ir a la tienda y comprar un otro, ¿no? Entonces, fue el instrumento de que tengo, uff, la transposición al semitono que nosotros, que le gusta a todo el mundo, ¿no? Entonces, fue así. ¿Cómo hiciste tú? ¿Te molestaba o cómo lo trabajaste, Julia? ¿Qué punto exactamente? ¿La trompeta barroca o lo de la afinación? Por favor, Andrés Felipe. Si puede, tú, yo sigo y tú me dices lo que quieres exactamente, porque no sé. Andrés, ¿sí? Hola, Julia. Hola, ¿cómo estás? Te molestaba en el sentido de la afinación. Por ejemplo, al siempre estar muy bajita, ¿no te afecta un poco en la embocadura? ¿Cómo trabajaste todo eso? La verdad, no me molestó. Además, no tengo la oreja perfecta, no sé cómo se dice en español. Entonces, tú me dices, eso es tu do y ya. Lo que me molestó más fue los cambios de tonos. A la mitad, como más empezamos en el tiempo, más cambiamos de tono con más frecuencia, directamente como, no sé, en Rossini, por ejemplo. Voy en la obertura de Tancredi, voy a tocar en Re y después en La, y después en Re y después en La, cambiando los tubos. Entonces, esta cosa de ver como el Sol de antes, que fue entonces un La porque estamos en Re, se cambia que el Sol escrito después en La no es el mismo, que el Do que voy a tocar es el mismo sonido que lo de Re. Eso fue más, para mí, algo como, porque en las partituras todo está escrito en Do, solamente escribe en el Todo. Eso fue más, pero lo de la vocadura, la verdad, no. No, porque es como, no sé, para mí, no hay en mi cerebro como, eso es la vibración del Fa sostenido, eso es lo del Sol. Además, estamos acostumbrados a tocar la trompeta en Si bemol y en Do, y a veces en Re, y a veces para unos, la pícola. Entonces, no, para mí no fue un problema. Y lo que yo he hecho fue como más en sentir en dónde están las notas en el instrumento, cuando cambiamos, porque más ese instrumento es agudo, más corto, más las notas están cerca. Más el instrumento es largo, más las notas están lejos. Fue más como trabajar un poco la técnica de cada instrumento. Es así, pero también los trombones, cuando mueven la barra, cambia el instrumento. Entonces, es algo al momento que no pensamos tan bien. Espero que yo he contestado a tu pregunta, Andrés. Hola, ¿cómo fue tu transición de instrumento a otro? Eso, Emily, lo guardamos para más tarde, ¿listo? Yo hablaré de eso. John, ¿cómo era la tradición de los trompetistas para acceder a esas trompetas? Había constructores específicos o ellos mismos contra sus instrumentos. Hoy en día, ¿cómo podemos acceder a una trompeta natural? Bueno, fue muy caro a la época. Entonces, fue más como los instrumentos de cortes. Es más como la ciudad va a apagar el instrumento. Y la única tal vez coda que es tuya puede ser la boquilla. Pero no. Supongo que hay unos que sí que tocaban, hacían instrumentos, pero si no, claro, había factores como la familia E, por ejemplo, como la copia del instrumento largo que yo he demostrado. Había AS también. En Nuremberg había una gran... Había muchos. La verdad, había muchos factores de instrumentos. Y se hacía a mano. Ah, sí, no es... Entonces, vamos. No sé si se ve bien aquí. Aquí podemos ver como cosas que se... ¿Sí? Y es porque es una hoja, una hoja de metal, y tú la agotas. Y así tú das la forma, y ahí cuando se reúne, así con esos para... y después tú toca un poco más, golpe un poco más, para dar la forma. Entonces, sí, había factores, porque, claro, es todo un arte. Eso, por ejemplo, ese instrumento que parece cilíndrico, es un ligeramente cónico, entonces, pero realmente ligeramente. Y ellos lo hacían al ojo, así como eso. Hablamos de milímetros que no se ve realmente. Entonces, no había especialistas. Familias. Y hoy, bueno, hay otros factores. Hay unos que hacen con tubo de máquina, pero que son un poco menos flexibles, y otros que lo hacen a mano. Por ejemplo, en este, tengo una combinación de los dos. El pavión es hecho a mano, eso es hecho a mano, pero este tono no. El tono es de tubo máquina, ese tubo es tubo máquina. También es más caro cuando es hecho a mano, pero es más flexible. También hay algo, no sé. Bueno, tenemos otra. Entonces, sí, ahora tenemos muchos en Europa. ¿Qué hacen? Explícame qué significa tocar sin huecos. Tocar sin huecos es tocarle el instrumento tal cual como lo hacía Julián en el video. Entonces, tú tocas solamente, es como un clarón. ¿Un clarón? Sí, una clarón. Y ya, como una trompeta de caballería. Ya, tocamos sin huecos. Con tocar con los huecos, cuando tenemos este tubo, eso es para cambiar de tono. Entonces, tenemos un hueco aquí, un hueco aquí, y uno aquí atrás. También podemos tener trompeta con un hueco o sistema inglés, con cuatro huecos. Y así tocar con huecos, es eso. Entonces, eso va a ayudar. Si yo abro aquí, el fa va a estar más justo. Si yo abro aquí, es el fa socedido. Listo. Bueno, ¿qué tenemos? Después, ¿en dónde estábamos? Época barroca, principio de los métodos. Entonces, yo he hablado de Van Dinelli, Total Arte de la Tombeta, en 1617. Y después tenemos Fantini en 1638, modo per imperar a sonar di tromba. Bueno, unas cosas sobre este instrumento. Gottfried Keller, en inglés, un alemán que se fue a Inglaterra, decía anteriormente, la trompeta hacía parte de las bandas de música militares ruidosas. Ahora se ha aprendido a tocar más suave para acompañar las flautas y hacer un dueto con las voces las más delicadas. Entonces, realmente el siglo XVII es un cambio no solamente para la trompeta, pero también por el corno y el trombón. Esto lo veremos más tarde, pero sí es. Lo que dicen también un francés sobre la trompeta. Entonces, no tenemos los huecos, ¿ah? De todos los instrumentos de viento, la trompeta es el más ingrato y limitado. Aunque tiene muchas similitudes con el corno, no tiene la misma facilidad. El rango de notas es más o menos el mismo y la cuarta y la sexta son desafinadas. Es lo que veamos del fa y la agudo de antes. Sin embargo, podemos casi afinarlas manejando el viento para una y forzándolo para la otra. Es el talento del trompetista de esconder los defectos, pero sin importar su talento, nunca las notas serán afinadas perfectamente. No dice ánimo al final, pero creo que lo necesitamos. Y entonces, sí, ¿cómo corregir las notas? Bueno, manejando el viento para una y forzándolo para la otra. Con eso ánimo. Y para terminar estas citaciones, la trompeta de una de Michael Pretorius, ¿vale? La trompeta es un instrumento maravilloso siempre y cuando sea tocado por un buen maestro que sepa obtener lo que quiere según las reglas de su arte. Bueno, creo que eso es verdad con todos los instrumentos y cada época, pero sí es lo que decíamos a esta época de los instrumentos. Bueno, también no había solamente la trompeta natural, había también la trompeta de barra. Tenemos la sencilla que hemos mostrado un poco antes. Y tenemos esta trompeta. Tengo agua, lo siento. ¿Cómo lo ves? Lo ven, es muy como la manera de sacar el agua también. Es que no hay llave de agua en este momento. Bueno, hay unos que lo ponen y la verdad, cuando hacemos conciertos en la iglesia, que hace mucho brillo, es muy práctico. Pero si no, hay que soplar para sacar el agua. En otro sentido. Este instrumento, ¿qué es? Es una trompeta de barra, pero ¿dónde está la barra? Aquí es. Es lo que llamamos una barra doble, porque son dos tubos. Es uno, claro, pero no es solamente una entrada, pero dos. Y se toca así. Y ya, no sé si han visto, pero entonces, yo muevo así. ya hay un video en mi página, Facebook, YouTube, en Instagram, en el nuevo video, entonces, ¿qué está? Con lo que, podemos hacer, con el sonido que no es perfecto, pero es para conocer un poco de los instrumentos, entonces, es un poco de los instrumentos. Es un instrumento de todo con la parte. Con la parte significa que se pega la voz, de una manera. y el instrumento podemos tocar en música de suerte, pero también podemos tocar en corral de barra, en el barra de barra, en el barra de barra, en el barra de barra que no se conecta, pero se puede. Bueno, sigo rápidamente, porque el tiempo fluve, ya, pero entonces, el instrumento natural, que es más corto, tenemos tonos, lo que yo hablaba antes, mir, eso es el tono de la. Entonces, ¿dónde está el tono de sol? Bueno, tenemos el mi bemol, podemos ver una buena diferencia, tenemos mi, tenemos mucho, la verdad, hasta, hasta fa para este, que es el culo de vacación de tal, y sol, perdón, hasta sol con esta trompeta, entonces, la grave, y sol agudo. Y claro, el color de sonido cambia también con el tono. Con el la grave, tengo más la impusión de tocar un corno, la verdad. Y también el hecho que sea más corto, podemos poner la mano, y hacer unas modificaciones de semintonos, o bajar un poco el fa agudo, para tener un fa natural más correcto, más afinado. Y entonces, con este instrumento seguimos, seguimos, muy tarde, y entonces, en el principio, tenemos este siglo XIX, que es una locura de los inmunosión, inventación, bueno, inventamos muchas cosas, en el siglo XIX, y entonces, hay el sistema de pistones, y después, perine, de pistones rotáticos, también, fue un momento, hemos hecho trompeta de Miluna, que es como, como si el tú, fue más, no sé, así, y entonces, más fácil, para poner, mano adentro, para corregir, que, que, sí, y entonces, los pistones, se quedan, empezaron a entrar, en la orquesta, pero se quedaba, en la trompeta natural, porque también, una nueva técnica, antes de los pistones, pero no había, las llaves, también, como las llaves, no sé, en el saxófono, pero en la trompeta, como el aire, también, y después, tenemos los pistones, y van, por ejemplo, en la symphony, fantastic de ver, los tenemos, dos cornetas, a pistón, y dos trompetas naturales, y, ¿cómo son los cornetas? las cornetas, hola, una corneta, esto es una corneta, de 1880, ¿y qué tenemos? aún tenemos tonos, aquí, así, tenemos, si bemol, la, más grande, la bemol, y sol, con este, y entonces, porque agregamos a un tono, es para evitar de utilizar demasiado el tercero, porque claro, no hay la vara que hacemos eso en ese momento, entonces, para no utilizar demasiado el tercero, pistón, cambiamos de tonos, y es, una maravilla, tocar estos instrumentos, pero también, cada vez, debemos afinar bien, con cada tono, todas las pequeñas barras, de cada pistón, para afinar, porque claro, cuando tocamos en sol grave, necesitamos que las barras, estén más, largas, para equilibrar el instrumento, y, viene, en estas caras, eso es, cara original, que se se da, y, sí, y son pesadas, por supuesto, porque son de madera, ya, trato de ir un poco, casi no le escucho, ay, no puede ser, y, perdón, Julia, sí, creo que a veces, se está yendo el sonido, un poquito, no sé, ah, tu sonido, sí, a mi sonido, pero por momentos, sí, muy, muy poco, ah, lo siento, un buque, es el internet, bueno, entonces, tenemos, trompeta de llave, eh, fin, 18, y después, también tenemos, una trompeta de barra, inglés, que es así, aquí, se mueve, no es así, eso no es, pero es, se mueve aquí, un micrófono, eh, John, y viera que está abierto, es para una pregunta, o es un problema de tecnología, eh, y, y ya, después tenemos entonces, pistones, y pistones rotativos, eso es un instrumento, que es en mi bemol, que es normalmente, más en fa grave, pero ese, es en mi bemol, hay, este, retorno aquí, es una trompeta, del siglo, de la segunda mitad, del siglo XIX, que viene de Alemania, tiene, unas decoraciones, no sé si se ve bien, en los rotores, y entonces, antes de tener la trompeta, en si bemol, y en do, que conocemos ahora, ponemos trompeta, en fa, y mi bemol, así, claro, el sonido, es más, más rondo, es el principio, como realmente, en el principio del siglo XX, que empezamos a tener trompeta, en do, trompeta, en si bemol, de pistones, pero por ejemplo, Peléas Similissons, de Debussy, del francés, de 1900, 1901, es con un instrumento así, bueno, con pistones, eso es más alemán, porque hay rotativos, pero sí, entonces, ya, terminamos con la, la trompeta, vamos a seguir, con el corno, tan, tan, bueno, toque, para que, te lo llevo, lo siento, op, espero que se ve bien, yo he hablado de cuernos, antes, entonces, fue lo que tocábamos antes, eso es el chofar, ah, sí, antes de empezar lo del corno, hace poco, yo he visto un artículo, muy interesante, contextualización histórica, de la trompeta francesa, de la trompa francesa, perdón, que el corno, su llegada a Colombia, y por qué lo conocemos como corno, es un artículo, de Luis Fernando López Munes, que no conozco personalmente, pero, su trabajo me parece muy interesante, y entonces, voy a poner, en la conversación, el link, si quieren ir, a ver, porque habla, del instrumento, cuando viene, en Colombia, que me parece importante, bueno, entonces, tenemos estos cuernos, así, olifán, porque, claro, a veces es de colmillo, de elefante, a veces son de madera, agregamos metal, tenemos, también el corno, de los Alpes, Alphorn, que, ok, eso es mucho más reciente, pero hay, podemos ver algo, en la forma, el Alphorn, el litus alpinus, para el corno, de los Alpes, apareció, en el siglo, 16, 15, 16, en Suicia, y tenemos diferentes, tonos, como podemos ver, que hay dos, como, tamaños diferentes, la cuerna, el cuerno, entonces, de casa, para la hiera, o la casa, para casa, concepto, cuerno de casa, entonces, militar, militar, señal, militar, cuando tenemos, esta forma, podemos pensar, que ya, la teníamos, en el siglo 15, pero no tenemos, realmente, prueba, tenemos, una imagen, de Pretorius, de 1619, que habla, del Jäger Trommer, que es una, como una, la trompeta, que podemos ver, por lo que conocen, eh, ¿cómo se llama, el trompetista, de Barquet, eh, ah, bueno, eso va a volver, que tiene una trompeta, así, y, entonces, sí, claro, como tenemos, esta, eh, esta imagen, podemos pensar, que existió antes, pero, la primera vez, que hablamos, de la trompa de casa, una descripción, escrita, fue en Francia, en 1636, en Harmonie Universal, de Mahamersen, eh, más o menos, 4,5 metros, eh, en Ré, y con un turno, como podemos ver, aquí, y después, tenemos varios turnos, eh, muy práctica, para la caza, para cazar, esa es, es muy grande, pero, bueno, es que, también podemos, ponerlo, en la espalda, y, un poco como el subasofón, y ya, y irse, eh, lo vemos mucho, en Francia, después, en Italia, en España, llego más tarde, un siglo más, más tarde, y después, llego a Colombia, como lo pueden ver, en el artículo, que van a leer, que yo he dado, el link, es el mismo, la misma cosa, que la trompeta, que la trompeta, barroca, son, también, con armónicos, naturales, los, primero, los, los compositores, van a utilizarlo, para dar, un carácter, como campestre, de naturaleza, eh, de, sí, del campesino, que, que llama a las vacas, más, dar, este sentido, también, había un desarrollo, muy grande, en Francia, porque los reyes, eh, Luis XIV, y Luis XV, tocaron este instrumento, y, 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 tac, 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 ah, cómo se tocaba, eso, para mí, eso, es increíble, voy a mostrar, tac, tac, dónde es, perdón, op, ya, un, bueno, no es por el, video, video, pero es para la, claro, es para animarlos, pero sí, la gente que está cazando, no sé, qué le motiva exactamente, pero es una manera de tocar, muy especial, con este, al final, y, no sé, para mí, es una coda rara, y maravilla, al mismo tiempo, y, entonces, se toca a una mano, o podemos tomarlo, a dos manos, con el pabellón, arriba, y, claro, no hay huecos, tampoco, a este momento, después, agregamos unos huequitos, pero sí, no, es así, y ya, eh, instrumento cónico, por supuesto, y, y bueno, también, a la época barroca, el corno, empieza a tener un papel, o bueno, empieza a subir, de una manera, como instrumentos, de orquesta, y tenemos, no sé si conocen, eh, Julio César, del compositor, Händel, pero hay un solo, de corno, que a mí me parece, una maravilla, eh, ¿dónde es? Tac, 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 lo siento, a veces no es fácil, hablar, compartir, hablar, compartir, tac, con, 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 Gracias. Como pueden escuchar, al final Julio César es un contratema, porque en este momento el más conocido fue los cantantes que cantan súper alto. Bueno, ahora es muy diferente. Pero sí, entonces los papeles de hombres, los más masculinos, fueron cantados. Los cantantes fueron contratemos. Los que escuchamos de este solo decor, fue sin pistones, sin nada. Natural, sin botón, nada. Y me gusta también este sonido un poco más, no sé, es un color un poco diferente. El corno fue adoptado muy rápidamente entonces en Europa y después en Colombia. Y entonces en 1750 agregan una barra de afinación como este, muy práctico para afinar, porque si no son pequeñitos todos. ¿Dónde es? No se fue, son pedazos. ¿Perdón? Afinamos con eso, con cosas así. Y ánimo. Y bueno, entonces tenemos esta barra en 1750 que va a ayudar mucho. Y también hay una persona que se llama Anton Joseph Hampel, que entre como 1750 y 1760 tenía la buena idea de poner la mano en el pavión. Y entonces es el principio, es el, sí, el principio de, 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 ¿cómo se llama? Del son buche, creo que se dice en español. Entonces buche, que tapa. Y entonces tenemos más notas, cromatismo y entonces diferentes colores. Y entonces el pavión va a ser más grande. Perdón. ¿Dónde está? Eso, listo. Está aquí. ¡Tac! Tenemos el corno clásico, el pavión es un poco más grande, eso es el bárroco más chiquito. Y aquí, ese. Tenemos también la costumbre de pintar adentro, que me parece muy lindo. Tenemos un lindo ejemplo aquí. Y el pavión claro más grande, podemos poner la mano. Entonces, como le he dicho, así. Y entonces tenemos cornos en toda Europa, todas las orquestas tienen mínimo dos cornos desde 1780. Y 83 en España, 83 y 4 o 4 llegada a Colombia. Como le he dicho antes, el siglo XIX fue el siglo de las invenciones. Y entonces, claro, el corno también cambia de tono cada vez, que puede ser fastidioso. A veces tenemos como seis compas y tú debemos, es toda una coreografía. Entonces hay una persona que ha tenido esta idea de poner todos los tubos en uno. Y entonces cambiamos la boquilla, elegimos, voy a mostrar un poco más grande, elegimos con qué tubo queremos poner. Pero es re pesado la cosa, no es muy práctico. Y entonces, claro, después tenemos los pistones también. No he dicho fechas antes. Stötzel, como 1815, 16, bueno, depende de las fuentes. Tenemos el sistema Perine, que es más o menos el sistema que utilizamos ahora en las trompetas en 1839. Tenemos también un sistema que se llama como saltamontes, como Sötzel, que es un instrumento, un insecto que salta. Podemos tomar como más o menos este instrumento y agregamos la parte de los pistones. También en Francia, en Francia tenemos un corno con dos pistones. Hay uno que va a bajar el sonido, como normalmente es más como abrir un tubo para que sea larga. Pero también tenemos como un tubo más corto por el segundo pistón. Entonces bajamos con el primero y con el segundo subimos. Se cruzan los cables. Y no fue guardado mi... Creo que no hay muchos de ese modelo. Y también en las orquestas al momento tenemos dos cornos con pistones y dos naturales. Seguimos así hasta que realmente tenemos un instrumento bien estable. Y también en 1830, más o menos, tenemos el pistón rotativo. Y en 1897, más o menos, Edmund Gumbert y de la fábrica CUSP invita el dos corno en el mundo con pistón número 4, que va a hacer que cambiamos, que es el sistema que conocemos ahora. No es más grande el pistón, pero es el corno doble con compensación. Creo que sí, sé. Y... Si hablemos de corno también de una manera podemos hablar del Wagner tube, que no es realmente un tuba, que es más como cónico, que es más como el corno, la verdad. Por eso que también lo llamamos horn tube, es un instrumento del siglo XIX también. Hablaremos de Adolf Sachs un poco más tarde. Listo. Claro, yo he hablado un poco más de la trompeta porque la trompeta, bueno, tenía muchas cosas en común con los otros instrumentos. Entonces, es un poco la fuente de todos, de una manera, entre comillas. Por eso que yo he tomado un poco más de tiempo porque también hay muchas cosas similares. Ahora, el trombón. El trombón, entonces, realmente tiene la misma fuente que la trompeta porque, bueno, se queda con la cosa que es un instrumento de abajo, de alguna manera, y viene de la vara que hemos visto antes. La primera vez que podemos ver la palabra sacabuche, sac-but en francés, saca para sacar y boute para pujar. Entonces, la primera vez que tenemos la palabra sac-but, que después sería el trombón, es en francés, es en 1551. Bueno, voy a compartir unas imágenes. ¿Dónde está el trombón? ¡Pum! Ya. Esto es una imagen, entonces, como pueden ver, de 1620, más o menos, en Alemania. Y tenemos diferentes tamaños. ¡Ah! Sí. Por lo que conocen, van a ver que es un cornel abuca, es un instrumento de madera con una boquilla. Es parte de la familia de los brazos, de los cobres, de los metales, pero no es sin metal. Aquí tenemos la trompeta. Aquí tenemos la Jäger Trommer, que he hablado un poco antes. Eso también es el antiguo, ¿cómo se llama?, corno de los Alpes, el litus. Entonces, aquí tenemos diferentes tamaños de sacabuche. Podemos ver que también tiene un tono, y para los más graves tenemos también algo para ayudar, porque el brazo no está suficiente, no está suficiente largo. Tenemos, entonces, en alemán, la palabra posauna, que sigue ahora, es realmente en francés y en español que tenemos, y en inglés, palabras para el, ¿cómo se llama?, para el trompeta antiguo. Sacabuche, sacbut en inglés, y sacbut en francés, que son, claro, ortografías diferentes. Tenemos cuatro tipos de sacabuche, soprano, alto mi bemol, tenor en si bemol, o bajo mi bemol, fa o sol. Depende del gusto. Es un instrumento muy, muy religioso al principio. Realmente, misas, motetes, y hacen realmente la misma apertura que las voces. Lo del colaparte que yo he hablado un poco antes. Durante el nacimiento realmente es iglesia o música de cámara. Tenemos compositores que han escrito cosas muy lindas, como Gabrielli Schütz. También había en Colombia, porque tenemos partituras de la Catedral de Bogotá. Y, entonces, vamos a escuchar un poco el sonido muy lindo de este instrumento. Es una obra con cornea buca y sacauches. La Catedral de Bogotá. 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 Así, pero sigue, sigue, sigue. A mí me gusta mucho. Entonces también es un sonido un poco randido, a veces como si escuchamos un poco de vientos en la y la y, pero realmente así es. Y entonces, eso, claro, fue un ejemplo de música en cámara. Y como instrumento de orquesta, orquesta, también es más o menos al mismo tiempo que la trompeta y que el corno, que empieza a ser un instrumento de orquesta más grande, primera vez con el Orfeo de Monteverry, como la trompeta. Y hay muchos músicos de cortes también de la, de Bohemia, Bohemia como, Bohemia fue una, bueno, de Orpa del Este ahora, que escriben muchos para ese instrumento. Tengo Schmelzer, Biber, Beshanovsky, es una maravilla. Bach lo utiliza un poco también. Es realmente muy fregablemente con corneto. A veces también con trompeta. O con violines también, pero con trompeta, un poco menos. Toda la época barroca, el instrumento se desarrolla, desarrolla y llega a la época clásica, que empieza a ser como más solista. Tenemos el Tuamirum de Mozart, por ejemplo. También tenemos unos momentos en la creación, en la creación de Haydn, de Shepung. Tenemos conciertos, como lo de Michael Haydn. Entonces, son con instrumentos así, ¿eh? Muy sencillos. Toc, toc, toc. Vamos a regresar con las imágenes, ¿sí? Y después seguimos con instrumentos, sí, claro, trompeta, ¿sí? ¿Cómo lo llamamos? Y seguimos. Siglos XIX, esta locura de invención tenemos. Entonces, con cabezas de animales. Le encantaron hacer eso. Forma de cabeza de animal por el pabellón es empezar realmente al principio del siglo XIX. Claro, Scherzel se interesaba a los pistones, entonces ha puesto también pistones en los trombones, el siglo XIX. Y muy temprano, en 1839, tenemos, creo que se llama Cilindro, el barrié, que es inventado por Christian Friedrich Sattler, pero seguimos con el trombón sencillo durante mucho, mucho, mucho tiempo. Ah, sí. El trombón con pistones es muy utilizado en la música militar, pero también, porque, claro, la barra no es muy conveniente para caminar o cosa de espacio. Entonces, tienen la buena idea de inventar este instrumento, que es un trombón. A mí me parece muy chistoso, la verdad, un trombón que tiene el pabellón hacia atrás. Creo que ese es mejor para los compañeros. Pero, bueno, este tiene una barra. Es solamente cosa que así el sonido sea arriba y no abajo. Es realmente un instrumento militar, como podemos ver aquí, que tiene la trompeta también. Tengo, ah, sí. Y, ¿qué más? Tu, 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 qué bueno. También tenemos, después, una inviación que se llama el chimbaso, ¿no? De 1881. Eso, la verdad, es el chimbaso que llamamos moderno. Porque había un otro chimbaso antes, que fue un poco como el fago truso, que yo hablaré de ese instrumento muy pronto. Porque fue corno-inbaso, entonces, C.in-raso-chimbaso. Pero, entonces, el chimbaso fue en moderno, fue en 1881. ¿Dónde?